¿Quién es ese? ¡No fastidie! Estúpidos. Oiga, oiga, ¿qué pasa? Solo estoy estacionando, chicos. El estúpido está loco. Mira lo que le hizo a mi auto. ¡Dale una lección! Estúpido imbécil. ¡Es un asco! ¡Ese auto es una porquería! ¡Vamos, enseñe en el flaco! Oye, ¿qué pasa? Nada. ¿Algún problema? Voy a romper tu cabeza. Mejor la tuya. No tienes agallas. ¡Rómpela, rómpela! Así se hará. ¡Oye! ¡Rompe mi boxer también! Mañana lo haré. ¡Maldito! ¡Nena! Hicieron la camisa de baberos, güey. Para la parrilla. ¡Maldito! ¡Gracias!